¿Qué es el desafío del ancho de banda? Lo que uno quiere es que la calidad de la experiencia sea degradada porque el usuario no tiene el ancho de banda necesario. Entonces, ahí hay una optimización. Lo segundo es que hay técnicas, mecanismos, equipos. Cisco es parte de ellos, de los que produce para hacer optimización de los protocolos de transmisión de banda ancha en redes de área amplia. Los protocolos que hoy utilizamos, el famoso TCP y P, todo lo que hacemos de handshake en calidad y demás, son altamente ineficientes. Entonces, tecnologías como WAAS, que es aceleración de aplicaciones en banda ancha, hacen un trabajo increíble en acelerar aplicaciones. Nosotros, con aplicaciones típicas, escritorio de ERP, facturación y demás, de la marca que ustedes quieran, hemos encontrado optimizaciones hasta de 10 veces. Y la última, claramente, es que sí va a haber más ancho de banda y cada vez más ancho de banda. Todos los productos de servicio de toda la región, en México en particular, están haciendo inversiones millonarias en traer más ancho de banda a mejor precio a todos sus usuarios. Y estoy hablando de todos los productos de servicio, tradicionales o no tradicionales, incumbentes o challengers, por cable o tradicionales, alámbricos o inalámbricos, porque la promesa de encapsular más contenido de más calidad en el ancho de banda es la que ellos están persiguiendo para aumentar su facturación por usuario, lo que se conoce como el concepto del ARPU. Y ese es el objetivo de ellos. En esa carrera que tienen para ganar más usuarios, para tenerlos más contentos, para que ellos utilicen más servicios, el ancho de banda es un elemento primordial. Así que yo creo que si esto se conjunta va a ser como el hambre con las ganas de comer. Va a ser un elemento interesante, pero yo creo que vale la pena que la gente se dé cuenta que no todo es ancho de banda. Que hay mucho en hacer buen código, optimizarlo, utilizar técnicas de inscripción, encapsulación, técnicas de optimización de transmisión y demás, para mejorar la experiencia del usuario, que eso es lo que finalmente va a manejar en el futuro la decisión entre usar una aplicación u otra.